Hace 11 años estaría allá. Ok. Pero eso si es un milagro de Dios para no estar... Cuando trabaja para la bala, la estrella y todo. Con eso lo pasaba un día. Una de las pocas cosas que se hizo el gobierno de... Cuando estaba Chávez vivo, fue montar esto en las barrias que no tenían acceso. O sea, tardaban una hora y media para salir de su casa. Y eso es como todo. Mira las casitas, hay unas que son pocas. Y esa vía va a Paurava. Esa va a Paurava. Yo tres años ahí, y eso es como el poblado de los pobres. Sí. El poblado de los pobres. No, es que muchos querían ir por acá. Si fuera por otro...